joven Francisco Velasquez, bien, 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 eso la guardia arriba, la guardia arriba Francisco, a ver como salí de ahí, bien, 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 al pecho, al pecho, a la boca, al estómago, eso, bien al cuerpo, bien, bien al cuerpo, José Luis, tirar, tirá a tu distancia José Luis, a tu distancia José, a tu distancia, bien, 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 a ver como salí, movete, movete, bien Francisco, bien, bien, movete, movete movete igual ya, con la 2 con la 2, eso eso, ahí está, muy bien, muy bien muy bien, salió, eso, la 2 la 2 Francisco, bien cerrada la mano bien cerrada, bien cerrada vamos, siga, 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 siga movete, movete con la 2, con la 2 gancho y el gancho sigo, break, break, paso por atrás y golpea muy bien, vamos, book listo, vamos izquierda, derecha, fondo, izquierda, derecha, fondo mano larga, mano larga usa tu distancia, usa tu distancia Francisco volia, 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 volia volia, con la 2, con la 2 con la 2, con la 2 con la 2 mano, con la 2 mano eso, siga cintura y volia, con la 2 con la 2 volia, volia Francisco arriba y abajo, costilla y oreja costilla y oreja te está ahogando, viste como se cansa 10, deja todo, 9, último 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 listo, saludos señores saludos, saludos, muy bien felicitaciones a los 2, bárbaro